Gracias a su compromiso y gestión frente a la acción climática, Bogotá fue seleccionada entre 280 ciudades como una de las dos ganadoras a nivel mundial del desafío de las ciudades One Planet City Challenge de WWF. El propósito de este desafío es movilizar a las ciudades a desarrollar estrategias que permitan cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Bogotá ha hecho la tarea y ha tomado importantes decisiones. En 2021 presentamos el Plan de Acción Climática PAC para reducir en un 15% las emisiones a 2024 y en un 50% a 2030 y lograr la neutralidad en carbono en 2050 a través de 30 acciones de mitigación y adaptación. Adoptamos nuestro Plan Aire 2030 para reducir la contaminación. Presentamos la evaluación de riesgos climáticos a escala local, UPZ por UPZ, para entender cómo el cambio climático afecta nuestra ciudad y nos lleva a diseñar estrategias para reducir el riesgo asociado a inundaciones, incendios, islas de calor, movimientos en masa y avenidas torrenciales. Además, adoptamos el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá-Reverdece, con el que priorizamos las bicicletas, los peatones y el transporte masivo limpio y ampliamos la estructura ecológica principal en un 30%. Expedimos la resolución 5x1 para que por cada árbol que tenga que ser talado la compensación de mínimo 5. Esto ayudará a mitigar las islas de calor y tener una ciudad más verde.